bienvenidos buenas noches me pasé de este lado de la página porque acá siempre hay más ambiente espero que vayan entrando que se vayan conectando mientras yo comparto nuestro en vivo para empezar con el tema que quiero que platiquemos el día de hoy es un tema bien bueno no sé por qué no ambientó en facebook pero espero ustedes son mi esperanza ustedes siempre son bien calientes les encanta la putería y les va a gustar el tema entonces es el secreto que esta noche tú y yo antes y después del sol hola ramiro hola tania buenas noches buenas noches lucy hola voy esperando voy esperando otra vez aquí lucy buenas noches tocaya patricia sierra a ver déjenme compartir de este lado y ahorita leo bien a ver a ver a ver uy ya empezaron a llegar empezaron a llegar déjenme leer acá porque acá se me hace más difícil jose flores buenas noches pedro y el tema de hoy el tema de hoy me importa muchísimo lo que van a decir los caballeros es lo que realmente quiero saber la opinión de la opinión de los caballeros entonces por favor sean ambrivan su opinión luis yo lo acabas de decir esta hermosa todos los días todos estos meses casi tres de buenas esperanzas de cosas bien positivos de repente me voy y me hago pendejadas pienso estupideces pero normalmente estos meses estupideces pero normalmente estos meses estupideces bien positivas hola hola buenas noches tutuli de nuevo lastimada en el labio entonces ramiro el tema de hoy se trata el tema de hoy se lo dice todo todo si luís perfecto soy una mujer que tiene muchísimo todavía que pagar en esta vida entonces no me puedo pasar nada tomás desde minatitlán mucho gusto bueno les voy a platicar resulta que estábamos tres amigas hablando sobre las relaciones sexuales con la pareja y en eso una de ellas que es súper discreta comenta y dice es que yo quiero más o sea ya no me llena yo quiero más y yo no pues si o sea todas queremos más todas queremos más en este puto mundo y la otra la amiga B vamos a poner la amiga A amiga B y yo soy pati entonces la amiga B dice si yo cuando quiero sexo rudo y yo ay no mames como te atreves a decirle a tu marido o sea tu marido dice dile cógeme chingón y quiero que me dejes cuacha loca y pendeja así 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 de rudo tiene que ser la cosa tengo muchísimo interés en saber qué es lo que piensan los caballeros cuando escuchan la frase dame más qué es lo que piensan eso ya hablábamos mis amigas y yo sobre que ellos no entienden ay espérenme que se ve se ve todo acá se ve el se ve la se ve mi casa toda murosa entonces no quiero que la vean bueno entonces decíamos que las los caballeros no comprenden muy bien cuando uno les dice dame más duro quiero más ella una de ellas decía la amiga A decía es que cuando yo le digo él como que no agarra el pedo como que no agarra la onda la amiga B dijo me platicó y le decía al marido quiero sexo rudo entonces también como que no agarraba muy bien la onda y a mí me interesa muchísimo qué piensan los caballeros que escuchan a una mujer decirles quiero más dame duro quiero sexo rudo hoy quiero sexo de ese chingón qué es lo que pasa por su mente qué es lo que los hombres piensan entonces empiezo a leer me pasé de facebook para acá porque ustedes son más ambientados no me vayan a dejar en vergüenza por favor yo confío en ustedes además aquí hay muchos hombres de aquel lado hay muchas mujeres pero de ese lado hay más hombres y los hombres son más cabrones más sinceros a veces entonces empiezo a leer lo que quieran decir hola Román qué padre también los extraño mucho aunque no lo crean los extraño mucho pero la verdad este me ocupo soy una mujer que tiene que estar bien ocupada porque si no se enloquece Marcelino esos son aplausos o son malgadas buenas noches Carlos este me ocupo mucho y no puedo conectarme ya tan seguido como lo estuve haciendo las primeras semanas pero si los extraño de verdad extraño platicar con ustedes entonces de hecho le tengo más fe ya creo que al canal que a la página porque en la página no se no se ponen ambientados nalgadas eso es delicioso las nalgadas son ay Dios mío ya cuando a uno empiezan a darle las pinches cosas acá en la cabeza se te aloca como que ay no qué puta madre no me es más duro a los hombres hasta les llega a calentar ver cómo les marcan las manos se le quedan marcan las manos y eso es otro pedo puede estar pasando algo que la mujer no se está satisfaciendo sí claro que el hombre no actúa como corresponde los hombres necesitan yo lo digo siempre y lo repito y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo es que las mujeres nos caemos por aquí y los hombres se calentan por aquí entonces si tú a mí no me calientas el oído no me calientas el cuerpo pues no vaya no va a haber gran acción pero si tú me calientas aquí y me calientas el cuerpo puta madre soy soy toda tuya y no solamente yo son todas las mujeres las mujeres que digan que no les digo ay sí las mujeres que dicen ay el tamaño no importa mienten porque las mujeres está satisfecha porque la mujer está satisfecha no tiene más no 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 es así a ver hay que darle nalgadas las nalgadas son básicas las nalgadas las mordidas las chupadas las lamidas las palabras las palabras que calienten todo eso es básico nunca me lo piden trato de vez en cuando darle un poco más rudo y más es una chulada es una chulada exacto es una chulada que una mujer diga dame más duro dame más duro bueno no es que te diga dame más duro por favor no es dame más duro y yo le decía a mis amigas es así como de cógeme cabrón cógeme chingón aldeame muérdeme bésame chupame hazme lo que sea pero déjame pendeja así no es precisamente para quien dijo ah dice el aro que la mujer que está satisfecha no pide más ok no se trata de que pidas más porque está sin satisfecha no me refiero a que quieren más pito me refiero a que quieren más acción más no es la posar más chingón no me refiero a tener más imaginación bien ayer veía una película con una prima que me recomendó muchísimo y estoy vuelta loca esperando y deseando con toda mi alma que traduzcan esos libros el protagonista es la cosa más masculina maravillosa preciosa de hombre que he visto y él hace cosas ni siquiera es como amarrarla golpearla no 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 simplemente es los movimientos los sonidos que hace las cosas que le hace ella como las nalgadas como jalarle el cabello hay una parte donde ella solita la empina y solita pone las manos hacia atrás y esta posición es riquísima y padrísima que te agarran con una mano tus dos manos y con la otra mano la cabeza entonces eso es miren que a mí no me gusta mucho que me agarre la cabeza pero en ese momento es padrísimo a eso se refiere una mujer cuando quiere más cuando dame más duro no es que quiera más pito a ver déjenme leer carlos dice yo 50 y mi pareja 49 si tenemos rudos que hay caro Manuel saludos ya el día ya se acabó Manuel tú también nos chingues ya 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 faltan 3-4 horas para acabar el día pero muchas gracias y la la mujer madura lo disfruta más dice Adrián te va a decir por qué una mujer madura puede que disfrute más y está en veremos disfruta su sexualidad ya no tiene pedos con que ay me van a ver ay que pena que me ponga así ay que pena o sea una mujer que ya entendió su sexualidad y que la disfruta es porque ya ha vivido varias cosas no precisamente que sea madura vamos a suponer que es una mujer ya madura de edad y que por eso disfruta más del sexo pero no siempre es así a ver sí Lucy déjame leer a ver a ver Rigoberto dice cuando te dicen dame más la testosterona de uno se enciende y das nalgadas y le repegas más el miembro déjame decirme que la palabra miembro a mí me costó muchísima gracia me gusta más pito me gusta más verla me gusta más este no sé pero la palabra miembro es correcta no es incorrecta pero a mí me causa hay palabras en el mundo que me causan gracia como esa miembro pero tienes toda la razón es exacto eso que hagas más 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 o sea como más movimiento más jadeo más cosas más intensas no simplemente que la voltees y la penetres metes y sacas no 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 es como hacer la relación más intensa dice 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 abel efraín unos vergasos si son literales esos son literales o sea de hecho te la agarras y le das le das en donde le caiga en la cara en la boca en las tetas en las nalgas bueno eso de los vergasos en el crítonis es otra cosa pero sí los hombres están un poco cerrados pensando que una mujer que pide más o que quiere más duro es exactamente eso que quiere más pito más penetración no lo que quiere realmente es más acción más buenos movimientos mejores movimientos mejores chupadas mejores mordidas mejores jaloneos el jalón de cabello tiene que ser casi casi básico como los besos hay personas que durante el sexo no besan y existen aunque es increíble existen hay personas dice Antonio yo le digo a mi novia que ella le dé más duro y se vuelve loca sí a veces los hombres tratan a las mujeres como una muñeca y no somos una muñeca también sentimos también pensamos y sobre todo también deseamos y deseamos muchas cosas muy parecidas a los hombres pero desgraciadamente por la educación que tenemos no somos tan libres de decirlas porque se nos tacha como peores personas entonces dice Lalo Ranch que chupe más rico por ahí sí Aureliano dice si la mujer se mueve más que uno es mejor exacto pero aquí se trata de que no ella no haga el trabajo se trata de que tú sepas cómo llegar para que cómo tratarla para que ella sin que haga tanto sienta la explosión de placer y en un país tan machista como es México y como todavía es Latinoamérica este todas las mujeres también tienen mucho que hacer hay que dejar que ellas te traten con lo que sus ganas le pidan en esos momentos Aureliano sí los dos pero hoy precisamente estoy hablando de las mujeres lo que quieren cuando es se trata de los hombres también hablo muchísimo sobre que hay mujeres que nada más llegan abren las piernas y creen que ya es todo entonces no es así las mujeres también tienen que actuar pero hoy 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 el tema es ese las mujeres queremos más y muchas veces no nos atrevemos a decirlo por infinidad de cosas sobre todo la educación que hemos tenido durante muchísimos años entonces no nos atrevemos a decir no mames cógeme más dame más duro puta madre nalgueame jálame las greñas muérdeme una teta güey hazme algo no nada más te pongas a meterme el pito y a sacármelo no muéveme hazme algo eso es el tema de hoy que cuando una mujer quiere más dice déjenme leer pues de arriba hasta los pies los pies ese es una parte que hay hombres que les enloquece muchísimo mi pareja ya tenemos cuatro años viviendo juntos y desde que nos juntamos uff hemos probado de todo y le gusta que le hable con palabras que a los dos nos prenden un buen es el es el mejor sexo para ambos sí donde ambas partes expresan lo que quieren pero les decía hoy quería hablar sobre qué es lo que los hombres entienden cuando una mujer les dice quiero más porque Rolando muy de acuerdo sin dejar un rincón sin morder Lalo ajá son mordidas lamidas chupadas todo 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 muchas gracias pero lo lo importante es eso que tengan una conexión lo suficientemente buena como para que el caballero entienda cuando una mujer le pide más y más se los estoy es casi casi como como que yo como mujer les estoy pasando un tip a los caballeros cuando una mujer les pide más es simplemente eso quieren más acción más movimientos más cosas rudas no simplemente el mete y saca es más jálame cógeme muérdeme todo eso eso es lo que realmente una mujer está pidiendo no nada más el mete y saca dice aureliano yo siempre trato que la mujer se sienta bien cogida rigoberto cuando una mujer a ver dice rigoberto cuando una mujer dice más uno de hombre tiene que apretar tetas para los cabellos mordidas nalgadas en pocas palabras te piden que la sometas si de una manera tranquila una mujer a veces quiere ser sometida otras hay mujeres que les gusta ser la que lleva el control son controladoras de la relación pero hoy 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 el tema es que eso es lo que ellas quieren lo que ellas quieren cuando piden más es que ellas sean sometidas que ellas se vuelvan sumidas y ustedes hagan con ellas lo que quieran cosas rudas obviamente hay sus límites no le van a meter una putiza nada más porque les dijo quiero más rudo no 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 simplemente son cosas un poquito más rudas más más rubitas de tono a lo que normalmente están haciendo a ver ya lo dije ya lo dije que que son las cosas rudas a las que una mujer se refiere cuando la transmisión a ustedes porque yo tengo aquí el teléfono con el que les grabo y acá en mi computadora y veo que está un poquito como que de repente entonces este díganlo por ahí si se ve mal pero bueno ese es el tema ese era el tema que quería platicarles el día de hoy sobre qué es lo que las mujeres quieren cuando dicen esa frase mágica dame más quiero más dame más rudo eso es a lo que se refieren así que por favor caballeros sean un poco más atentos y entiendan que no precisamente es que quieran más penetración lo que quieren es más movimientos diferentes acciones diferentes ok bueno como los que ya les repetí varias veces calón de cabello nalgadas ruda mordida suavecita mordida ruda este chupadas más intensas chupadas más suaves lamidas muchos 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 besos dice José Flores hay que darle más amor más cariño mi amor no estás entendiendo no estás entendiendo el pedo bueno entonces eso era lo que quería hablarles hoy y decirle dos cosas más les había comentado en un video anterior que hay dos rifas por dos juguetes diferentes y que solamente se puede participar si se vive en México en este país ¿por qué? porque si el ganador es de alguna ciudad diferente a la ciudad de México el juguete se va a enviar si es el ganador extendí la venta de boletos dos o tres semanas más porque obviamente por la contingencia y todo eso pues la economía no está tan bien el boleto es muy de un costo muy bajito de 100 pesos mexicanos y este entonces la extendí un poco pero aún quedan muchos boletos así que si por favor quieren participar solamente tienen que enviar un mensaje al apunten 55 18 99 7 4 8 5 es el whatsapp del encería super sexy para que puedan participar tienen que hacer su pago mandar el comprobante pero si solamente quieren la información de los juguetes nada más necesitan escribir un whatsapp ok y la otra maravillosa noticia es que a partir del día lunes 22 de junio o sea de este año vuelvo a abrir la tienda y estoy muy contenta por eso hoy me pinté los ojos así el rojo siempre da muchísima felicidad entonces esa es la mejor noticia que me han dado este año abrir mi tienda y será el próximo lunes el horario probablemente lo cambie pero van a estar haciendo las publicaciones en todas las redes para que estén muy al pendiente si quieren de verdad participar en la que es una cantidad mínima para lo que cueste lo que hacen esos juguetes ya les dejé el teléfono para que escriban compren su boletito y hagan el depósito bla 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 entonces el mensaje de hoy el consejo que les dejo hoy a los hombres es que cuando una mujer te dice quiero más dame más duro hoy quiero sexo rudo es todo todo lo que yo les acabo de explicar así que por favor sean atentos no piensen machistamente piensen como se los acabo de decir se los está diciendo una mujer no se les está diciendo otro cabrón no wey es que cuando te dicen tienes que hacerle así y así y así no se los está diciendo este lado del género entonces no hay mejor consejo que el que les acabo de dar ok bueno pásenla muy bien déjenme acabar de leer los mensajes porque en lo que estaba diciendo todo mi speech vean ah Freud dice y como lograr excitación escenos mi amor me supongo que eres un hombre y si no sabes como calentar una teta estás mal andas bien fallado como caballero ahora ya no de todo eso lo tomaré en cuenta haré eso a la mujer único buenas noches Israel a veces se paga la transmisión Lalo bueno pues se terminó por el día de hoy espero estar muy pronto con ustedes sigan todas las redes abajo de este video hay una flechita así entonces sale toda la descripción del video y les dejo las otras redes para que ustedes estén pendientes ok bueno les mando muchísimos muchísimos besos tronados recuerden la sensualidad se mide de los tacones al cielo hagan a mujeres felices el mundo lo mueven las mujeres por favor cójanselas bien malcogidas y mujeres si tienen a un hombre cada noche en su cama cójanselo bien para que por las mañanas no tenga uno que ir viendo a los caballeros malcogidos todos encabronados con el mundo ok bueno ahora si me despido buenas noches a todos sean felices cojan mucho y recuerden la sensualidad se mide de los tacones al cielo mi nombre para quien no sabe como me llamo Patricia Montelongo compartan este video platiquenle a sus amigos y suscríbanse a este canal sean muy felices